Inflación del mes de octubre 5,4%, 5,4%, 6,5% el mes pasado, el mes anterior, es decir, septiembre. El interanual da casi 47%. Hay algunos estudios que predicen que habrá una fuerte baja en noviembre y diciembre, fuerte baja entre comillas, 3% cada mes, lo que haría un total de 45% de inflación anual punta a punta, es decir, enero-diciembre. ¿Puede resistir un país con esa inflación? ¿Puede bancar eso una sociedad todo el tiempo? ¿Cómo acomodás tus números? ¿Quién pierde con esto? Es fácil la respuesta, ¿no? El laburante pierde, el que tiene un sueldo pierde. Gana el que especula, gana los bancos, gana el que compra y vende plata. Es así en esos casos. Y recién lo hablamos en una charla de preproducción antes del programa, que estaría bueno preguntarle a algún funcionario de Cambiemos, del gobierno de Cambiemos, si ellos, ¿qué van a hacer si llegan a perder la elección? ¿Creen que los que ganen le dirán pesada herencia también? Porque acá vamos de pesada herencia que deja uno y que deja otro. Es como repetitivo el cuentito, ¿no? Yo hacía memoria a partir de lo que hablábamos con los chicos y decía, yo en todas las elecciones que participé desde Menem para acá, siempre el que llega o en campaña se dice, yo tengo las herramientas para solucionar esto. Nosotros tenemos equipo, tenemos gente, tenemos recursos, somos inteligentes, somos buenos, el mundo va a creer en nosotros, el mundo va a invertir en la Argentina. Después llegan, pasa el periodo de 6, 7 meses de luna de miel y se empiezan a ver las marcas, se empiezan a ver los trapos, se empieza a mirar abajo de la alfombra y aparece la frase que es un cliché. La pesada herencia. Todos tienen una pesada herencia, los que estuvieron, los que están y seguramente los que estarán. En tanto, nosotros debemos remar en un mar de dulce de leche con 45% de inflación. Con 45%. Eso es impensable, no les entra en la cabeza a los europeos esta. Y no es esta cosa así. Nosotros debemos compararnos con los europeos, no debemos compararnos con los africanos. Porque somos un país que tuvo todo, hasta desarrollo intelectual. Importantísimo desarrollo intelectual hasta hace unos años. Hoy, la formación de los jóvenes argentinos es penosa. Es penosa. Da bronca charlar con un pibe hoy. No tienen idea del mundo. Y eso es la educación, lo que hace grande a un país. Bueno, hay que ponerse el laburar en serio y no echarle en culpa al que estuvo antes. Música 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 ¡Gracias!